Muy buenas noches. Hace unos minutos he recibido del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido la estimación de los resultados de la elección presidencial. El Conteo Rápido es un ejercicio científico estadístico que permite calcular con un alto grado de precisión a partir de una muestra representativa las tendencias de votación que tendrán cada uno de los candidatos presidenciales así como el porcentaje de participación ciudadana en las urnas. A diferencia de las encuestas de salida que estiman los resultados a partir de las declaraciones de los electores sobre el sentido de su voto, el Conteo Rápido se basa en los datos que los funcionarios de casilla asentaron en las hojas de operaciones, un documento previsto por la ley luego de haber contado uno por uno los votos emitidos por los ciudadanos para la elección presidencial. De esta manera, el Conteo Rápido calcula los resultados.